Hace una semana hasta hablar de los Pamu Slight Mini, que son el mismo producto que los Pamu Unique, pero con un estuche de carga algo distinto. Hoy me gustaría traerte el unboxing y hablarte en profundidad del estuche de los Unique. Vamos a ello. En esta ocasión os traigo un unboxing del producto en la cara superior de la caja, dando pistas sobre las diferencias con respecto al estuche del modelo Slight Mini. Rompemos el sellado, deslizamos la cubierta exterior y abrimos finalmente el recipiente que, en mi opinión, está muy bien realizado. En un lateral se dan indicaciones breves antes del uso del producto y en el otro se ha incluido una foto a todo color donde se puede apreciar cómo quedan los auriculares una vez puestos. Retiramos el plástico transparente de protección, quedando ya a la vista los Unique, que están perfectamente encajados. Luego desprendemos el estuche de carga y quitamos la bandeja superior para acceder a un recipiente de cartón que incluye varios accesorios. El manual de usuario que te recomiendo leer, una tarjeta con indicaciones de los diferentes tamaños de almohadillas para los auriculares, que por cierto vienen en dos bolsitas separadas, el cable de carga con conexión USB-C y finalmente una bolsa de transporte de poliuretano con cierre con cordel. Los Unique son igualitos a los Slide Mini, con IPX6, 85 mAh de batería por auricular, 7,1 gramos de peso, impedancia de 16 ohmios, micrófono dual, Bluetooth 5.0, chip Qualcomm QCC 3020 y compatibilidad con los códex SBC, AAC y APJX. ¿Cuál sería la razón principal para comprar los Unique en vez de los Slide Mini? Pues el estuche de carga, con cuerpo de plástico tubular de 9,6 centímetros de largo y 76 gramos de peso en uno de los extremos y aunque ahora no se vean, hay tres luces que se prenden en blanco, mientras que en el contrario queda el puerto USB-C de carga. Y aquí están los tres diseños intercambiables para enrollar al estuche de carga para darle un estilo distinto siempre que quieras. Debes saber que hay dos sets de estampados distintos, solo tienes que elegir la combinación que más te guste. Este es el estampado barra, acabado para mí más bonito y elegante de los tres que he recibido, por el efecto que se genera según cómo incide la luz. Tiene una superficie de tacto algo rugoso pero agradable, cubierta por cientos de pequeños hexágonos. El extremo que estás viendo ahora es de plástico en la cara exterior y metálico en la interior. Las tres cubiertas desmontables tienen este nivel de flexibilidad y las tres cuentan con el mismo acabado en la cara interior. De color marrón y textura que al tacto me recuerdan al de un cinturón o correa de reloj de cuero. De hecho, en los márgenes puedes ver las costuras en hilo. El margen negro que ves ahora es metálico con los tres puntos de anclaje imantados. Más abajo están los otros tres puntos de anclaje igualmente imantados. Este es otro de los diseños que parece el retal de una pintura moderna y este último no sabría cómo definirlo. Las tres cubiertas parecen haber pasado exigentes pruebas de alta temperatura y humedad, drástico cambio de temperaturas y resistencia de la propia superficie en el uso diario. Ahora bien, ¿cómo se acoplan ambos accesorios? Debes hacer coincidir los puntos de anclaje de la cubierta con los del estuche, teniendo pistas en el color de ambos, negro con negro y marrón con marrón. Como ves, el acople es magnético y al haber cierta profundidad en el hueco, la fijación se mantiene firme al enrollar la cubierta y proceder a engajar el otro conjunto de puntos imantados para finalmente cerrar el estuche con el extremo que, como no, también es magnético. Y así queda el conjunto tubular que, a simple vista, no imaginarías que cuenta en su interior con unos auriculares. La cubierta queda bien enrollada y aunque me gustaría que ese último punto de anclaje fuera más fuerte aún, debo reconocer que dejando caer el estuche y lanzándolo de una mano a otra, se ha mantenido cerrado. El acople es bastante bueno en los seis puntos antes vistos, pero en el extremo final se podría pasar una hoja de papel por debajo. No es un cierre perfecto, pero no debería abrirse aunque tengas el estuche dando tumbos en el interior de un bolso. Debes tener en cuenta que al no ser una cubierta rígida a la altura de los auriculares, la superficie se hunde si la presionas. No se puede negar que es un estuche ergonómico que se agarra bien, aunque será menos práctico comparado con uno más pequeño que en el bolsillo de un pantalón se lleva mejor. Por cierto, junto a los PAMU y UNI que he recibido esta base circular que, acoplada al puerto USC del estuche, nos permite disfrutar de carga inalámbrica. Cada auricular tiene el lugar que le corresponde dentro del estuche, el cual con 400 mAh de capacidad proporciona dos cargas completas de los auriculares. Cada carga completa del auricular necesita de 1,5 horas, aunque 5 minutos dan para una hora de autonomía. Para cargar el estuche, como mucho, serán dos horas. Como he dicho al comienzo del vídeo, los PAMU SLIDE MINI y los UNIQ son el mismo producto, pero con un estuche de carga algo distinto. Si quieres un estuche más cómodo en el día a día, pues te recomiendo los SLIDE MINI, pero si quieres un estuche distinto, más exclusivo y con diferentes diseños, pues te recomiendo escoger los UNIQ. Si quieres conocer a fondo los auriculares en sí, te recomiendo echar un vistazo a mi contenido de los PAMU SLIDE MINI. Tienes el enlace en la descripción. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like y suscríbete al canal.